En los Juegos del Mediterráneo, Almería y Extremadura finiquitaban la jornada número 13 de la Liga Smart Bank. Se iba a adelantar el equipo de Pedro Manuel en este penalti cometido por Gasto sobre Iván Martos, que lo convertía en gol de Arwin Núñez. Primer tanto que consigue en España el Internacional Uruguayo, que aquí se iba a marchar del terreno de juego sustituido. Entraba en su sitio Juan Muñoz, también con problemas Gaspar Panadero que dejaba su lugar a pie. José Carlos Lazo ampliaba la diferencia para la Almería. Disparo desde la frontal con la colaboración de Gasto. Tiro al palo de Xumani Zarfino. Y el propio José Carlos Lazo iba a marcar uno de los golazos de la jornada, anotando su doblete para el tercero de la Unión Deportiva Almería. Final de encuentro, con muchos goles. Aquí Nono, desde lejos batía René Román con este derechazo. Y en el último minuto, en el 94 para ser más exactos, Airam Cabrera ponía el 3-2 definitivo. Aún iba a haber tiempo para una oportunidad más. Este disparo a la cepa del palo de Valentín Bada. Al final, triunfo del conjunto de Pedro Emanuel en los Juegos del Mediterráneo. Almería 3, Extremadura 2.